Estamos en la Semana de la Educación Religiosa y por esa razón se llevarán a cabo una serie de actividades en los centros educativos. En el caso de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, la actividad inaugural se llevó a cabo en la Escuela de San Luis en el Distrito General. Correcto, esta semana partimos desde que del 2013, en el calendario del Ministerio de Educación Pública, la primera semana de junio vamos a celebrar la Semana de Educación Religiosa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el lema de este año? Bueno, efectivamente se dice así, educación religiosa construye lazos de fraternidad. ¿Con qué? Con la intención de que en cada centro educativo gestemos el amor en medio a veces de las situaciones adversas que enfrentamos, tanto los estudiantes, los padres de familia y también obviamente los compañeros docentes. Cada año buscan que sea un centro educativo y circuito diferente, con el fin de que tengan participación. Desde que estamos ya hace ya casi cinco años en asesoría, hemos querido ir rotando dentro de los diez circuitos de la Dirección Regional de Educación y hoy correspondía al Circuito 05, efectivamente en la Escuela de San Luis, una escuela pequeñita, una dirección 1, que la idea y la intención era gestar no solamente un acto inaugural protocolario, sino también gestar un acto de magia para los niños y un acto de, a partir de la psicóloga, la Dirección Regional de Educación, trabajar en salud mental y disciplina positiva. Como apertura, para que en tantas escuelas y colegios de nuestra región y fuera de ella, porque esta celebración es a nivel nacional, se van a estar gestando encuentros familiares, encuentros con un sentido ecuménico, incluso encuentros con un sentido interreligioso, donde queremos ver que la fraternidad es el signo por excelencia de la unidad del que es creyente y del que no. Buscar cosas en común y aquí en la Dirección Regional tenemos también actos cívicos, tenemos encuentros a nivel de niños, a nivel de jóvenes, incluso en la parte nocturna vamos a estar gestionando encuentros conciertos para jóvenes, incluso gestionar proyectos de vida en cada uno de ellos en el área curricular. Es más, el proyecto también que tenemos es que curricularmente en las aulas se trabaje con un sentido trascendente. La intención es que cada institución organice una serie de actividades, así que durante esta semana se llevarán a cabo. Este año particularmente hemos querido darle ese matiz, que la educación religiosa, donde haya presencia de un compañero docente de religión, incluso donde no lo haya, porque la ley 21 lo establece también, que la educación religiosa no solamente puede verse como una asignatura propiamente curricular, sino es que está dentro de esta gama de la educación integral. Entonces vamos a tener varias actividades, ahorita particularmente esta sería como el acto inaugural y cada centro educativo va a gestar su propia forma de celebrarlo. Una agenda de actividades en diferentes instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!